Amigos, con el abogado Sebastián Rodríguez, director del MIES en Morona, Santiago. Usted es uno de los primeros designados para uno de los cargos públicos en el nuevo gobierno. ¿Desde cuándo asumió ya este despacho? Saludos, estimado Miguel Alfonso. Muchas gracias por esa entrevista. Efectivamente, me encuentro posicionado ya en funciones desde el 28 de mayo del 2021. Hemos asumido esta dirección distrital aquí en Morona, Santiago. ¿Cómo sucedió la nominación y designación? Bueno, a esos puestos hemos podido, hemos gozado de la confianza de la señora ministra Maye Montaño. Han designado mi carpeta a nivel nacional y con esa revisión de la carpeta han considerado que mi nombre puede ser el que ocupe, sí, esta cartera aquí en Morona, Santiago. Usted pertenece a las filas de creo, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros hemos pertenecido, hemos militado y somos adherentes del movimiento Creando Oportunidades Morona, Santiago. Bueno, y las primeras acciones que ha podido hacer ya al frente de este despacho. Debemos tener en cuenta que el MIES Morona, Santiago es una institución muy grande, que hay mucho personal y sobre todo la institución y lo administrativo nos lleva a tomar las primeras acciones de conocer el funcionamiento, de conocer cómo lo estamos recibiendo nuestra nueva casa aquí en Morona, Santiago. Y por lo tanto, en estos primeros días hemos buscado recabar la información de cómo está quedando la institución. ¿Qué objetivo se ha trazado? El objetivo principal es seguir y continuar con los programas para seguir sirviendo a los grupos más vulnerables de Morona, Santiago, como son los niños, los discapacitados y las personas de la tercera edad. ¿Se va a hacer una depuración de los listados de los beneficiarios del bono, se había dicho? Sí, está dentro del plan general de que se hace de manera anual y también en el momento que se abre el registro social a nivel nacional, se va siempre depurando. Hay las denuncias que se van presentando de que hay personas que consideran que cierta o tal persona no debe estar recibiendo el bono porque tiene los suficientes recursos económicos, entonces cada vez se va haciendo esa depuración para dejar a quienes sí efectivamente merecen tener estos beneficios por parte del Estado. El presidente Guillermo Lazo anunció que se va a combatir la desnutrición infantil. Intuimos que será a través del MIES que se va a atender esta necesidad. Sí, efectivamente hay algunos programas, nuevos programas, entre ellos está el bono Prospera, efectivamente es un bono que está dirigido para 400 mil familias. El objetivo es ubicar los recursos económicos con el objeto que se pueda reactivar y sobre todo es para adquirir y comprar alimentos, que es lo que más se quiere combatir la desnutrición por un lado familiar y también programas de desnutrición para combatir la desnutrición infantil. Y es por eso que no, el MIES definitivamente no puede solo, necesita tener la compañía, necesita unir esfuerzos con todas las instituciones, gobiernos parroquiales, gobiernos municipales, la prefectura de Morona-Santiago, pues tenemos que unirnos, pues Morona-Santiago es la primera provincia que refleja los altos índices de desnutrición y allá estamos encaminados a combatir. Un asunto que no podemos dejar de preguntar, en los últimos años se han dado muchos casos de corrupción y el anhelo es de que aquello se erradique, especialmente con este nuevo gobierno, ¿cuál será su actitud ante este flagelo de la sociedad? Efectivamente, el mal de la corrupción, lamentablemente hemos visto que ha intervenido en todas formas y en todo momento en las instituciones estatales. Nosotros con el gobierno del encuentro, pues tenemos y es la obligación moral y la obligación legal de que una vez que detectemos estos tipos de actos de corrupción, venga de donde venga y sea de quien sea, pues nosotros tenemos que combatirlos y nosotros tenemos que poner en conocimiento de las autoridades competentes, en este caso son la Fiscalía General del Estado, como también quienes harán las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades, pero también que sean juzgados a través de los jueces competentes. El MIES también debe contemplar la posibilidad de eventos catastróficos naturales que se están dando y que se pueden seguir dando. ¿Se va a requerir la ayuda de esta institución? Claro que sí, definitivamente el MIES damos la atención y la cobertura a todos nuestros usuarios, que son más de 23 mil usuarios en Morona, Santiago, y tenemos que estar pendientes con la gente que se está trabajando. Es por ello que una de las primeras actividades es buscar coalicionarnos con todas las decisiones públicas y privadas, pues nosotros tenemos que tener raciones, tenemos que tener implementos ante un eventual desastre, eventualidades de la naturaleza o casos fortuitos o fuerzas mayores, nosotros tenemos que intervenir para tratar de solventar un poco esto de la problemática. Pues bien, le deseamos éxitos y el éxito suyo será el éxito de la provincia. Sus palabras finales. Muchísimas gracias. Definitivamente nosotros hemos venido a esta noble institución como es el MIES a apoyar y a continuar con cada uno de los programas que tiene. Es por ello que me siento muy agradecido con todos los ciudadanos, con el personal que se encuentra laborando allí y pedir la colaboración a toda la ciudadanía. Vamos a continuar con los programas y que sea de lo mejor con el objeto de combatir este mal, tanto que nos afecta como es los grupos de atención prioritaria, la desnutrición, la vejez, las discapacidades, que hay que atenderles de la mejor manera a cada uno de ellos.